...y por Iván Rodríguez. A bailar entrando, señores bailadores, señores bailadores, bailar entrando. A bailar entrando, señores bailadores, señores bailadores, señores bailadores, Son las que cajo, para que tú las bailes, para que tú las bailes, delante santo, delante santo. Ayer prometiste, ayer prometiste ser mi marido, ser mi marido. Ayer estoy esperando, ayer estoy esperando, que seas mío, que seas mío. De todas tus promesas, de todas tus promesas, ya lo bendíos. Ya lo bendíos, seguro que tú tienes, seguro que tú tienes, un amor nuevo. Un amor nuevo, y yo no tengo a nadie, y yo no tengo a nadie, que desconsuelo. Señores, bailadores, señores, bailadores, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque la seguidilla, porque la seguidilla, se han terminado. Vamos a ir con una isa, una isa de Tenerife, en este caso no, una isa Luzon, porque plantea un pleito entre dos solistas, por el amor de una de las bailadoras aquí presentes. En esto, pues, se subiera también la opinión del coro, y se produce por una discusión divertida. Para los todos ustedes enamoradas, música de Félix Morales Padre, letra de Félix Morales Fijo, canta nuestro compañero, Nelson Ferreira, Félix Morales Padre, y Iván Rodríguez, y se enamoran. ¡Cala de Félix Morales! ¡Cala de Félix Morales! ¡Gracias! 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 El que ahora está cantando Al mirarle se enamora El que ahora está cantando Al mirarle se enamora 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 Y yo soy quien le doy Y si lo que tal como Que también es para mí Y yo soy quien le doy Y yo soy quien le doy Y si lo que tal como Que también es para mí Y yo soy quien le doy 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 Mirar a nosotros, pues mirar donde hace caño. Baila de la niña, mira la niña de los cantadores, mirar los colores que tu pata al viento vuela de regobre, baila de la niña, mira la niña de los cantadores, y se verá de esa marinera enamorada apuntada por ti. Baila de la niña, mira la niña de los cantadores, mirar los colores que tu pata al viento vuela de regobre, baila un sentimiento con tu movimiento desde esa quicera, de esa marinera esa enamorada señala por ti. Con la risa te quiero soñar, en un baile hasta el amanecer, me enamora con todo el mirado, las miradas se giran también, y en la puerta se pierde el redor, gira y tira una rueda de amor, en la cadena, a cuidar del mirado, en volviendo a pensar enamorada, y en el cielo de la rueda de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!